Te volví a demandar, ¿cómo valoras con Manat esta festa? A pesar del frío, a Nat volvés. La verdad que la gente ha participado mucho y podemos decir que también les ha ido bien con la venta de sus productos, o sea que bueno, fue bien. El tiempo nos acompañó por momentos y bueno, esperamos que el próximo año sea mejor y que haya más participación. Y bueno, suposan que por el año que viene ya ha preparado su próxima edición, ¿no? Claro, sí, sí, la sexta edición será el próximo año. Que será llevar al logo de una niña que fue la que ganó este año el premio. Hicimos un concurso de dibujos con tantos aguas al Sinar y bueno, la ganadora saldrá el próximo año como logo de la fiesta intercultural. Bueno, si vols afegir res més... No, dar las gracias a todos y bueno, y que también para el próximo año están todos invitados a participar otra vez en esta diada intercultural. Moltes gracias. Gracias.